¡Y su nombre es John Cena! ¡Ja ja ja! Ya me venía siguiendo otro allá atrás. ¿Eh? ¿Por qué no? Están muy locos por aquí todo el mundo. ¡Va, va, va, va! ¡Madre mía, Willy! ¡Willy! Ahí vamos a ver si le doy a... ¿Alguien? ¡Ah, sí, eh! Quedó en la esquina perfecta. Para darle ahí en la cara. Aquí ya estamos mal de nuevo porque ya estamos del otro lado. ¡Uh! Cuidado, cuidadito, que están de este lado. Aquí tenemos a alguien, ¿sí? ¡Oh! ¡Ah, no! Pero si ya lo tenía ahí. ¡Qué pedo! Ok. Vamos a dejarlo ahí, por si acaso. ¡Ah, no! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Cuidado que alguien me está dando por acá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! Ahora vamos a entrar a la siguiente A ver qué tal Para no dejarles nada más una Que ya ahí vi que Que Sato Geek y Panchote Se quejaron de que solamente dejó una Está bien, les voy a hacer más partidas En un solo video Wow Esta me gustó Aunque no la agarré completa y no ganamos Ah bueno, sí ganamos, pero no quedé en un buen lugar Me gustó, me gustó la partida Estamos en la segunda partida La revancha en Nooktown Vamos a ver qué nos Qué nos encontramos Porque entramos en la otra Entramos un poquito avanzados Y no estamos, digamos, que así como que Matando a todo el mundo Pues no, ¿verdad? Ahí vienen ya Ese hijo de bitch Solo me estaba disparando a mí Vamos, vamos Aparezca uno Ah, pero no atrás Idiota Acá viene alguien No Al parecer ya estamos del otro lado Bueno, ya estamos yendo hacia el lado contrario Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Los esquivo a todos Me meto Me meto hasta la cocina Y... Alguien, alguien Ok Salgo de la cocina Entro de nuevo al cuarto Aquí vemos a... A otro Aquí vemos a... A, a, a A, 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 a Un baby Oh Bien, nos vamos Nos vamos Aquí le damos este Acá le damos a este Acá Por acá ¿A quién tenemos? Ya nadie Bien Uh Ah, sí Uh Ah, no Hijo de puta ¿Por qué? Iba tan bien eso Iba tan hermoso Nada, nada Aquí nadie viene Nadie se va a quedar con esto Solo yo O mi amigo O mi compi Acá tenemos a... Te odio Motherfucker Por ahí venía Por ahí venía Por ahí venía creo No ¿Y por qué decides matarlo después? Justamente después de que me mató a mí ¿Eh? ¿Eh? ¿Me puedes explicar eso compi? Sal de ahí Deja de meterte Deja de esconderte Marica Oh Bueno, vamos Vamos, vamos Vamos Ah, no Iba a ir por los tres Ahí la ponemos Yo vi que todos venían por acá Au ¿Viste eso? Au, 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 au Quítate, quítate, quítate Sacamos esto Au Au, 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 au ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde? Uh 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 Relájense compis Están un poco estresados Ya no están de este lado Creo que sí No lo sé No estoy seguro Wow, wow, wow No, me volví loco Y me fui al otro lado Ahí vamos cargados Ok Uh Uh Tú también Aquí ponemos el Hellstorm Y lo mandamos aquí Una por favor Una baja Sí Aquí ya no hay nadie Por alguna razón ya no hay nadie Nos vamos Nos vamos Uh No Y había todavía aparte ahí Abejitas en la puerta En la ventanita Uh Uh Oh Fuck No, me iba a acercar a él Ah, hijo de perra Vamos, vamos, vamos Ah ¿Por qué me hacen eso? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Ah 10 veces muerto Eso ya es demasiado En esta partida Oh, ya lo mataron ¿A quién tenemos? A nadie Oh, bueno Tercer lugar de la partida No puede ser Estuvo muy buena, eh Pero yo quería un poquito más Un poquito más Con la racha Uh Tercer lugar Bueno Amenazar Ya sabemos que es el Ah, no es cierto Pero eso, mire Es el bailecito Ese marica Amenazar Oh, te rompo todo Bueno, espero que esta partida Les haya gustado Si es así Suscríbanse Denle like Y comenten Yo soy Hitman Y nos vemos Hasta la próxima Bye And his name is John Cena ¡Suscríbete al canal!